buenas hoy le vamos a cambiar el aceite y el filtro de aceite a esta berlingo que es un 1600 hdi lo vamos a hacer solamente eso porque en el último cambio se le cambió filtro de gas y filtro de aire así que este se le va a saltar y no es necesario vamos a cambiar solamente el líquido y el filtro este motor también lo tenemos montado es el mismo que monta el Peugeot 308 de su época y también lo tenemos en la parte nos vamos a ir abajo para poder quitar el cubre carter voy a calzar el coche por el lateral y lo voy a levantar para quitar el cubre carter y poder acceder ya a lo que el tapón de desagüe del carter porque el filtro de aceite lo veis aquí detrás del manguito este ahora cogeremos una llave de vaso con un alargador seguramente para meterlo por este lado y lo aflojamos pero primeramente vamos a hacer lo del carter pues ya lo tenemos arriba y seguro vamos a quitarle el cubre carter con una 10 de vaso de 10 mm de 15 mm de 15 mm de 15 mm de 15 mm pues ya tenemos aquí el tornillo de izago y vamos a coger la cacharra y la llave y nos venimos a quitarlo con una llave de 21 le cogí un vaso y lo vamos a aflojar voy a tirarle el aceite lo voy a bajar para que esté nivelado y en llano mientras lo dejo escurrir voy a subir a cambiarle el filtro del aceite estamos aquí arriba lo estamos dejando desaguar en llano lo hemos bajado un poquito a su nivel y pues vamos a coger la 27 de vaso con nuestra carraca y un alargador largo y por aquí vamos a ceder para quitarlo lo matamos por este hueco mismo y aflojamos voy a soltar el teléfono que pueda hacerlo bien tenemos el filtro del aceite en la calle aquí la referencia es la marca millas por si la necesitáis le vamos a cambiar también esta tórica que es plana se la vamos a poner también a la tapa del filtro como podemos ver el filtro tiene un machillo por así decirlo con su junta tórica el cual al ponerlo tenemos que estar pendiente de que entre en su orificio y no apretamos sin que haya ido a su sitio si no lo podemos partir para meter el nuevo en el cartucho la carcasa del viejo vemos que tiene ahí como unas pillas tenemos que hacer presión hasta que escuchemos el clic una vez escuchado el clic podemos estar seguros de que ha encajado ya lo tenemos montado en el cartucho podemos ir a meterlo en el matón acordaros lo que os digo del orificio lo vamos a ver ahora a ver si podemos verlo lubricar la junta la tórica un poquito con aceite nuevo para que no se agarre mucho ahí tenemos el orificio del que hablamos donde tenemos que meter ese tetoncillo ahí en la parte de abajo lo tenemos vamos a meterlo y lo apretamos no os preocupéis mucho por lo del tetoncillo porque en verdad ellos no han puesto justo el tetoncillo le han puesto como una base de guía donde cae el tetoncillo y hasta que no llega al agujero no entra o sea que no hay problema prácticamente de que vaya a entrar en otro lado también o algo vamos a darle un apriete el apriete que le demos que no sea muy fuerte porque es una carcasa de plástico una vez que vemos que ha cerrado y ha hecho tope es muy poquito más y ya está ya tenemos colocado el filtro del aceite voy ahí otra vez abajo voy a calzarlo con el gato voy a meter su seguridad y me voy a meter debajo a ponerle el taponcillo del aceite una vez hecho eso pues ya podemos montar el cubrecartes, echarlo al suelo y venirnos ya arriba y empezar a hacerle su nivel de aceite pues ya tenemos abajo cubrecartes y tapón puesto no os paséis tampoco con el apriete de los tapones de los cubrecartes y lo que vamos a hacer ya es echarle el aceite que nos recomienda el fabricante si no lo sabéis mirad la ficha técnica del coche no los papeles sino el librillo de mantenimiento seguramente os ven ahí los aceites con las características que echa en este caso Citroën y Peugeot siempre nos recomiendan Total pues nosotros vamos a poner el Total Quash, el Ineo SS, el 530 este es un aceite bastante bueno para los filtros de partículas es muy respetuoso y bajo en ceniza y es un aceite también con denominación Long Life que podemos darle hasta unos 30.000 kilómetros de cada cambio, de cambio a cambio yo en mi caso recomiendo cambiarlo a los 20, 20, 25 y está bien pues vamos a echarle a ver cuánto el aceite nos lleva y vamos a ir haciéndole el nivel pues ya llevamos unos 3 litros y medio puestos hemos alcanzado el máximo de la varilla ahora vamos a arrancar el motor para que el filtro del aceite cargue el aceite que tenga que cargar y una vez medio minuto arranca ello lo volvemos a parar y volvemos a llevar el nivel a su sitio que seguramente beba algo más unos 200 o algo así vamos a ver cuánto se quiere tragar más bueno pues ya tenemos el nivel hecho después de haber arrancado el motor y que haya cargado su aceite en total se ha bebido como podemos ver aquí unos 3.800, 3.900 se ha tragado al final pues eso ha sido todo con respecto a este cambio de aceite si os ha gustado el vídeo suscribirse y nos vemos muy pronto seguramente un saludo